La vaca que puso un huevo Macarena es una vaca que se siente un poco triste Las gallinas le repiten ¿Qué pasa amiga maca? Que no valgo ni un comino Contesta desesperada En bici no sé montar Ni andar solo con dos patas Como el resto de las vacas Soy un animal vulgar Esa noche a las gallinas se le ocurrió una idea En la granja de repente a la mañana siguiente Se organizó una buena cuando gritó Macarena ¡He puesto un huevo! A tonitas confundidas las vacas no lo creían Ninguna de ellas había puesto un huevo en su vida Al verlo gritó el granjero Si no lo veo no lo creo ¡Macarena ha puesto un huevo! Su mujer Celsa no se lo piensa y llama a la prensa Fue en verdad muy sorprendente Que acudiera tanta gente Al granjero le hace ilusión salir en televisión Y la vaca Macarena recuperó la autoestima Sus amigas las gallinas estaban de enhorabuena Pero no todo era genial Las otras vacas se sentían fatal Nuestras piruetas en bicicleta ya no interesan Esto me insureta ¿Será una treta? Los bocos no ponen huevos Pero las gallinas sí Ya veo Y las envidiosas vacas acusaron a Maca ¡Qué patroña! ¡Qué mentira! ¡Ese huevo es de gallina! Macarena sintió pena ¡Demostradlo! Las retaron las gallinas Las vacas vigilaban a Maca Mientras se empollaba Ella incubaba el huevo Pero nada No se abría el huevo, ¿no? Hasta que un día se oyó ¡Croc, croc, croc! ¡Por fin! ¡Vení! Macarena miró el huevo Y este sonó de nuevo ¡Croc, croc, croc! El huevo crujió Se abrió Apareció Y saltó Una cosa ¡Marrón! Una vaca exclamó ¡Maca! ¡Se terminó el embrollo! ¡Es un pollo! Pero el recién nacido Miró a Maca Dio ¡Ay! Un suspiro Y tomó mucho aire Y dijo ¡Muuu! Macarena Sonrió Y abrazó a su bebé Ya no hay duda Es Una vaca La llamaré Toruleta Toruleta ¡Gracias!